¡Ojito! ¡Oh! ¡Ojito! ¿Qué? ¿Por qué salió Barry en el baño? ¡Otro Barry! ¡Miren! ¡Está colgado! ¡Ja, ja! ¿Qué se siente, Barry? ¡Tú siempre te burlas de mí! ¡Ojito! ¿Qué haces aquí, Barry? ¡Te voy a atropellar, Barry! ¡Te voy a atropellar! Chicos, en este video vamos a hacer Jumbo Josh en la prisión de Barry. Vean, de hecho está el payaso y... ¡Oh, my God! ¡Papu! ¡Qué miedo! ¡Está el Barry y dos cabezas! ¡Ya vieron, chicos! ¡No puede ser! ¡Están todos los Barrys aquí! ¡Hay que tener cuidado, amigos! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer también el morph del Barry payaso gratis, amigos! ¡Chicos! ¡No olviden suscribirse, chicos! ¡Eso me apoya bastante, por favor! ¡Oh, my God! ¡Merlina! ¡Vamos a ser Merlina! ¡Woohoo! ¡Eso es todo, chicos! Llevamos 25 segundos. ¿Será que podemos romper el récord mundial siendo Barry Merlina y Barry payaso? ¡Oh, my God! ¡No puede ser Barry! ¡Oh, my God! ¡Ahora somos el Barry en Navidad, amigos! Esto se está volviendo ultra legendario y, aparte, está en modo difícil, ¿eh? Así que tengamos cuidaditito. ¡Chicos! ¿Cuántos? Cuatro más uno. A ver, ahorita mismo. Escríbanlo. ¡Eso, chicos! ¡Muy bien! ¡Adivinaron! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Que viene por mí el payaso! ¡Oh, my God! ¡Papu! ¡Está muy difícil! Es que Yumuyos corre muy lento. ¡Tengan cuidado! ¡Tengan... ¡Oh, su mecha! Les digo que Yumuyos corre demasiado lento. ¡Ya mejor lo empujamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! Hay que hacer un poquito de trampa. ¡Miren! ¡Ya se movió el Yumuyos! ¡Pobrecito Barry payaso! ¡Ay! ¡Casi me alcanza! ¡Ojito! ¡Ojito que Barry se ha atrapado, eh! Hay que tener cuidado, chicos. ¡Otro Barry! ¡Miren! ¡Está colgado! ¿Qué se siente, Barry? ¿Qué se siente? Barry siempre me tiene a mí ahí atrapado y ahora él está atrapado y pide mi ayuda. Así como él siempre pide la de nosotros, ahora es al revés, chicos. ¡Ojito! ¡Barry de Navidad! ¡Ojito que somos el Barry de Santa Claus, amigos! ¡Esto es ultra mega épico, chicos! ¡Ay! ¿Me quitaron mi Morph? ¿Por qué? ¡Ah! Bueno, no importa. Vamos a convertirnos en Barry de dulce, chicos. ¡Ojito! ¡Me veo hasta delgado, eh! ¡Me veo delgadito! ¡En forma sencillito, chicos! ¡Eh! ¡Ojito la elegancia, eh! ¡Está muy fachero, facherito este Barry de dulce, amigos! ¡A ver! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Creí que iba a salir de aquí! ¡Ah! ¡Me era facilito! ¡Mejor, ¿no? ¡Mejor usando el jetpack, chicos! ¡Ay! ¡Que tener cuidado con los... ¡Oh! ¡Su mecha! ¡Estuvo cerca de picarme! ¡Ay! ¡Se rascó la cola! ¡Vieron! ¡Se rascó la cola al Barry! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se rascó la cola! ¡No puede ser! ¡A ver, ojito! ¡Ojito! ¿Qué vamos a usar? ¡Velocidad, amigos! ¡Para pasarlo rápido! ¡Sí, que no me agarre la pelota! ¡Uf! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo! ¡A ver! ¡Ojito con el Barry! ¡Ojito este Barry! ¿Por qué ese Barry es amarillo? ¿Está vestido como yo? ¿Por qué ese Barry es amarillo como yo? ¿Qué show? ¡Ya se buggeó! ¡Ya se buggeó ese Barry! ¡Pobrecito Barry cayó en la trampa! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Está todo buggeó! ¡Ah! No puede ser, chicos. Eso no se vale. En serio que eso no se vale, amigos. Vamos a hacer trampichi usando el jetpack para que no nos pegue la pelotita. No... Para no sufrir. Y vámonos para arriba, amigos. Siendo el fabuloso Jumbo Josh. ¿Qué es más rápido, el jetpack o la tabla? Creo que es el jetpack, ¿verdad? Sí, el jetpack definitivamente es más rápido, amigos. A ver. ¡Ojito que ya somos de vuelta el Barry de Dulce, amigos! ¡Oh, pero nos tomamos la de salto! De veras, de veras. Nos tomamos la de salto. Así que vámonos. Creí que era la de velocidad. Perdón, amiguitos. ¡Ojito que el Barry de Dulce tira tamarindo por la boca! Chicos, por favor, recuerden suscribirse, que no lo han hecho, chicos. Muy pocos de ustedes están suscritos y necesito que más se suscriban, amigos. Vamos a conseguir los 100.000 suscriptores. Ya tenemos 50.000. Muchas gracias a todos por el apoyo. Les mando un besote, chiquillos. Muchas gracias por el apoyo. Los quiero mucho. Chicos, llevamos 236 segundos. ¿Será que podemos romper el récord de ayer? ¿Ayer cuánto tiempo hicimos? No recuerdo bien cuánto tiempo hicimos ayer. Déjenme en los comentarios si es que se acuerdan cuántos segundos hicimos ayer. ¡Ojito que vieron ese rayo! ¡Ojito que ese niño pelotocino trae el rayo, eh! ¡Ojito que me quema ese perro! ¡Ese! ¡Ese! ¿Cómo se llama ese niño? ¡Ojito que me quema ese pelotocino, chicos! A ver. Vámonos, vámonos. 270 segundos. Oh, hay que... Ah, mira. Vamos a tomar la de velocidad. Digo, el de salto, perdón. Y listo. Mira. ¡Oh! Somos re buenos usando poderes, ¿verdad, chicos? ¡Ojito que somos re buenos usando poderes aquí! ¡Hombre, mira! Vamos a hacer trampita. Ahora sí vamos a romper el récord, chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que tener cuidadito por aquí que eso se nos complica un poquito, amigos. Se nos complica un poquito. No, hombre, mira. Somos re buenos con Jumbo Josh, amigos. ¡Ojito! Ok, listo. Ya casi. Y... ¡Ah! Aso, creí que me iba a caer, ¿eh? Porque el Jumbo Josh, en serio, que salta menos y corre menos. ¡Ah, pero se traigo la de velocidad, chicos! Porque estoy en modo Dios. ¡Ojito con el chef! ¡Ojito con el chef! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre, Jumbito! ¡No! Aso, es que va bien rápido el chef. Por eso tuve que traer la velocidad, la bebida de velocidad. ¡Ay! ¡Me dio un zape! ¡Me dio un zape! ¡Sonó el pop! ¡Toma! ¡Toma eso, Gary! ¡Garry! ¡Estás a punto de morir, Gary! ¡No! ¡Espérate! ¡Ay, no puede ser! A ver. ¡Ah! ¡Listo! ¡Toma eso! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, somos modo Dios, así que no nos pasó nada porque somos modo Dios, chicos. ¡Re lujo! ¡Vámonos de bolón, ping-pong! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Jumbo Joshito! Chicos, ¿cuál es su personaje favorito de Jumbo Josh? Déjenme en los comentarios... De Jumbo Josh, perdón. De Garten of Ban Ban, chicos. Déjenme en los comentarios. El mío yo creo que es Jumbo Josh, definitivamente. Es muy cool, Jumbo Josh. ¡Ay, ojito! Ah, no nos hacen nada los rayos, chicos, porque estamos en modo Dios. Así que no pasa nada aunque los toquemos, ¿eh? Somos re que te perros haciendo trampa para romper el récord mundial, chicos. Nos van a dar una medallita de romper el récord mundial. ¡Ojito! ¡Ojito lo bonito que está Jumbo Josh! ¡Listo! Esto, chiquillos. ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ojito! ¡Ojito que nos venimos convirtiendo ahorita en megabot, eh! ¡Ojito que nos venimos convirtiendo en megabot, chicos, eh! ¡Ojito que yo quiero ser...! ¡Uy! ¡Miren eso nada más, chicos! Somos el megabot... Digo, el barri megabot. ¡Ojito megabot contra megabot! ¡Ah! Me quitaron el morph, chicos. No se vale. Bueno, ya ni modo. No importa. Vamos a vencer al barri. ¡Toma esto, barri! ¡Pap! 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 ¡No, hombre! ¡No puede ser barri contra nosotros! Y menos porque estamos en el jetpack, chicos. ¡Pobrecito barri! ¡Se ríe, se ríe! ¡Está sufriendo! ¡Ojito que ya casi lo vencemos! ¡Ya quitamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espérate, espérate! ¡Ah, no, me dio, no me dio! No estuvo ni cerca de darme eso, la verdad. No estuvo ni cerquita, amigos. ¡Ay! Ya casi lo vencemos. ¡Y! ¡No vamos a burlar de él! ¿Qué se siente, barri? ¡Tú siempre te burlas de mí! ¡Ojito! ¡Nunca había visto que hiciera eso, chicos! ¡No puede ser run que me ha visto que se ajustan y disparan hacia arriba! ¡Qué ultra épico, amigos, la verdad! A ver, chicos. Ahora sí. Nos vamos con el... ¡Ah! ¡Ojito! ¡Ojito que pudimos! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ese truco no se lo sabían! ¡Ojo con el truco magnífico que acabamos de ver, chicos! Yo tampoco me lo sabía, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Oh, my God, papus! ¡Esto sí que es épico! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God, chicos! ¡Vamos de vuelta a la base! ¡Ojito que somos! ¡Ojito que nos vamos a convertir en todos, ¿eh? ¡Barry! ¡Ojito! ¡Yo quiero ser Barry! ¡Ah! ¡Chicos, por favor, suscríbanse! ¡Ese me apoya bastante, chicos! ¡Oh, my God, papus! Y, chicos, antes de que se me olvide, le voy a mandarle un saludoso gigante a... Andreina, Nicole de Jesús, Brenda, Verónica y Jesús, el hermano de Eli. Muchas gracias a todos por ver mis videos. ¡Ah! Y YouTube. Si te gusta el video... ¡Dale like al video! Bueno, pues ahora sí, sigamos con el nivel. Ok, chicos, ahora vamos a hacer Jumbo Josh, pero en la prisión de Barry sin la versión de payaso. Pero si se ven, dan cuenta que está raro. Porque es la prisión de Barry normal, pero está Barry de payaso aquí. Ya ven que usualmente Barry de payaso está en una feria y tiene como un tema todo raro, pero en este está completamente normal, chicos. Así que tenemos que ver qué hay de diferente en esta parte del lobby. Vamos a volver a convertirnos en Barry Merlina. Eso, está muy cool la Barry Merlina, chicos. Y recuerden suscribirse, chicos, porque eso me apoya bastante. No lo han hecho, pica la suscripción. Ok, a ver. No importa, chicos. Vámonos de aquí. Ojito, Barry de dulce. Pero les digo, está extraño porque ya ven que en Barry de payaso... No se le ve el jetpack. Parece que está echando peditos. Parece que está echando peditos. Chicos, escriban en los comentarios 4, 3, más 1 en este momento. Ya, 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 ya. Muy bien, chicos. Muy buena respuesta, amiguitos. A ver, pues sí, les decía. Ya ven que en Barry de payaso siempre está como una feria. Hay una casita por aquí. Pero ahorita está invadiendo a Barry normal. ¿Por qué está invadiendo a Barry normal el Barry payaso, eh? Miran, y atrapó a Barry normal. Lo tiene pegado a la pared. Lo tiene como un... ¿Cómo se dice? Como una víctima. ¿Saben? O sea, lo tiene atrapado en la pared. ¿Por qué? Qué malo es ese Barry payaso. Yo creía que Barry payaso era Barry vestido de payaso. Pero ahora nos damos cuenta que no. Que son dos personas totalmente diferentes. A ese era un clon malvado, chicos. ¿Qué creen que sea? Déjenme en los comentarios. A ver, vámonos directo al bañito. ¡Oh, ojito! ¿Qué? ¿Por qué salió Barry del baño? ¿Qué? ¡Oh, ojito! ¡No vamos los barros! ¡No cabe! ¡No cabe! ¿Por qué? Se le atoró la panza. ¿Vieron? No puede ser, chicos. Qué épico que se le haya atorado la panza a Barry, la verdad. Nunca había visto eso. A ver. No importa. Vamos a usar el jetpack para pasar esto rapidito. E irnos. ¿Qué? ¿Por qué está Barry? ¿Qué trae eso? ¿Y está con jetpack? Oigan, eso es trampa, Barry. Barry trae jetpack y me quiere perseguir. No, eso es súper ultra mega injusto. No puede ser posible. O sea, tengo que... Me voy a tomar la vida. Sí. No, no, no. Barry. Barry me quiere... Sí, vamos a... Ay, me piso la ruedita. No importa, chicos. A ver. Barry. Barry me quiere atrapar y va rapidísimo. Eso es súper injusto. No se vale, chicos. Eso sí que no se vale. Eso es trampa de parte de Barry o no, amigos. Ay, vamos a electrocutar a Barry. Vamos a electrocutarlo. Ay, no puede ser. Sí me atrapó. Pero bueno, no pasa nada. Miren, miren, miren. Ahora son dos barris contra mí. No puede ser. ¿Cómo que dos barris contra mí? Eso es una trampa. Oh, my God. No voy a poder picarlas. Ah. Toma eso. Toma eso, primo de Barry. Vamos a picarle rápido. Dos. Ah, su mecha. Sí me alcanzó. Bueno, no importa. A ver. Otra vez. Lo siento. Tuvimos que eliminarte de aquí, Barry. Primo de Barry, perdón. No, no he picado las esas. Se me olvidó de picarlas. Oh, my God, papus. Voy de regreso. No, Barry. Tienen cuidado con Barry. Rápido. No, me falta una. Ah, no. Sí, sí, sí. Se picó, sí, se picó, se picó. Pensé que no se había picado, chicos. No importa. Vámonos. Ese Barry es un tramposo, amigos, eh. Eso sí que es súper trampa. Ay, ojito, choqué. Lo siento. A ver. Vámonos rápido. Barry viene siguiéndome todavía. Barry, no te can... Se supone que Barry solo te puede seguir al inicio. Y miren hasta dónde me estás siguiendo. ¿Qué es eso, Barry? ¿Qué estás haciendo, amigo Barry? Barry, eso no se vale, de verdad. Eso sí que no se vale, amigos. A ver. Vámonos rápido, chicos. Ojito. Sí, sí. Ay, ay, ay. Me tuve que tomar el de velocidad ultra... Ah, su mecha. Casi me pica el láser, amigos. Casi me pica el láser. Uh, su mecha. Me tocó el láser. Pero no me hizo un lado. Ah, es que estoy en modo dios. No me he visto. Se me olvida que cuando arriba dice esos letreritos de Jump, Hide y Speed, significa que estoy en modo dios, chicos. Lo siento, amigos. Barry, sigue siguiéndome. Barry, no te cansas, amigo. Barry, no te cansas de seguir a Jumbo Josh. Cuéntame eso, Barry. ¿Por qué no te cansas de seguirme? Yo quiero divertirme y se la pasas siguiendo. Miren, miren a Barry. No puede ser posible esto, en serio, amigos. No puede ser. Vámonos de aquí, chicos. Vámonos de aquí de volón, ping-pong. A ver. Ojito. Ay, ay, ay. Mira, el láser. Eso no me hace nada a mí. Yo traigo mi jetpack, chicos. Yo traigo mi super jetpack. No tenemos ni que cerrar las válvulas, amigos. Y Barry no me alcanza. Chicos, suscríbanse. Dejen su like en este momento, amigos. A ver, chicos. Ojito que el láser... Eh, eh, eh. Porque sonó así, sonó como si fuera a explotar el láser, ¿verdad? Qué extraño. Pero bueno, no importa, chicos. Vámonos de aquí de volón, ping-pong. A ver. Ojito que vencemos al chef. Oh, se sube demasiado rápido para ti, chefcito. ¡Pobre niño! Lo siento, amigos. Lo siento, amigos. De ese fallado. Se supone que tenemos que ser equipo para vencer a Gary. Y los estoy venciendo yo. Ay, ay, ay. No, hombre. Soy demasiado rápido para este Gary. Y eso que es tan difícil, ¿eh? Es tan difícil y ni si me alcanza. O sea, soy demasiado veloz. Ah, no me lo puedo... Oh, sí. Sí. Sí me lo puedo llevar. Está atrapado. Está atrapado. Ja, 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 ja. No puede ser. Oh, les apuesto que nunca habían visto eso, amigos. Les apuesto que eso nunca lo habían visto. No puede ser posible, chicos. Ya casi acabamos, amigos. Chicos, quédense al final para ver cómo vamos a vencer al Ultra Megabot, chicos, ¿eh? No se la van a esperar para nada. Van a ver ahorita. Oh, my God, papus. A ver, rápido, rápido. Ah, no me hacen nada los lásers. A mí ya saben que soy modo dios. O sea, no sé ni para que los... O sea, ya que los quiten mejor si ya somos modo dios, amigos. A ver. Rápido. Oh, my God, papus. Las planks. ¡Otro Jomuyosh! ¿Otro Jomuyosh? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron eso? ¡Se convirtió en Barry Jomuyosh! ¡Era un clon malvado! Oh, no se puede. Eso no se vale. Eso es injusto, ¿eh? Era Jomuyosh y se convirtió en un clon malvado de Barry. Ahora, esperen. ¿Barry me va a ayudar a vencer a Barry? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que Barry me va a ayudar a vencer a Barry? ¿Dónde está Barry? ¡Ay, ay, ay! Toma esto, Barbicito. No, el otro Barry ya creo que desapareció. Como que se bugeó. No sé qué pasó, que Barry me venía siguiendo hasta acá. Pero bueno, ya estamos venciendo a este Barry. Toma esto, Barricito. ¡Ah, no, hombre! Ese Barry no trae nada. No trae nada ese Barry, ¿eh? Lo estamos ultra humillando, amigos. Toma esto, Barry. ¡Mira! ¡Hasta se enoja y hace... ¡Ah, ya! ¡Suéltame! ¡Pobre Barricito! ¡Miren! ¡Hombre! ¡Se va a bugear! ¡Se va a bugear! ¡Está electrocutado! ¡Ay, qué! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé yo! Ah, bueno, ya estoy saliendo volando. ¡Miren! Ya está dando totalmente vueltas el Barry. ¡No puede ser! ¡Pobre Barry, amigos! La verdad que pobre Barry, chicos. ¡Ahí está el Barry otra vez! ¿Qué haces aquí, Barry? ¡Te voy a atropellar, Barry! ¡Te voy a atropellar! ¡Sí! ¡Toma eso, Barry! Bueno, no le hizo nada. Creo que también está bodo Dios. Pero no pasa nada. Hemos vencido a los dos Barry, chicos. Y hemos roto el récord mundial. ¿Otra vez, Barry? Barry. ¡Explícame cómo es que has sobrevivido todo esto y estás en cada situación en la que estoy! ¡Explícame cómo haces eso, amigo, Barry! ¡Eso no es justo, Barry! ¡Se supone que ya te vencí y sigues siguiéndome! ¡Oh, my God! ¡Papus! ¡Esto no es épico, papus! A ver si me siguen el chopper. ¡Ah! ¡Miren! ¡Me están lanzando rayos, Barry! ¿Qué le pasa, Barry? ¡No puede ser, Barry! ¡Ah! Bueno. Ya lo logramos, chicos. Muchas gracias a todos por ver este video, chicos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!